Y es que por fin chicos super se nos acaba de revelar el trailer completito de la nueva carta del cañonero Y hace unos días pues salió el trailer pero solamente podíamos ver entre sombras al cañonero Pero el día de hoy por fin se despejó y podemos estar viendo esta carta al 100% Y vamos a estar reaccionando a este video todo lo que aparezca en el video Porque hay cosas muy interesantes, incluso spoiler, de una nueva carta aparte del cañonero Que estaría llegando para la nueva temporada Así que pues chicos pónganse muy cómodos todos ustedes Yo soy CRVT y si este video te gusta pues ya sabes que hacer Apoyarme con tu buen pedazo de like y suscribirte a este canal para más videitos de Clash Royale Y sin nada más que decir pues empecemos Y ya por aquí estamos chicos con el trailer que sacó Supercell el día de hoy No lo pongo primeramente en cámara rápida para que ustedes lo vean Porque sinceramente pues como que me da un poquito de miedo eso del copyright Así que me disculpen ¿no? Por aquí podemos estar viendo que el rey azul está muy feliz El rey rojo está pues enojado y está yendo a atacar ¿no? El famoso P.E.K.K.A. y el mega caballero Se asusta mucho el famoso rey rojo chicos Vienen unos duendes ahí a atacar Pero alguien se alista para salir Y este sería el cañonero cual pertenece a la familia del rey rojo como pueden ver ahí Se pone sus chancletas, sus zapatillas Y miren va hasta el caballero oscuro creo que es ¿no? Y tiene un bombazo ¿Y qué pasó ahí chicos? ¿Qué cosas no? Y miren solamente hasta ahí aparecía ¿no? Pero ahorita creo que ya lo vamos a ver completito Completito, sí, sale completito Miren ahí chicos Carga las bolas de cañón atrás de la espalda Sus anteojos No, qué loco, en serio Y ahí está chicos Ese es la nueva carta el cañonero Y miren la princesa del lado Dice ¿qué? Dice Y lo mismo Se alegra bastante el famoso rey rojo Se pone en marcha Se alista No, qué cosa No, él se asombra Es como que él no se lo esperaba chicos Se coloca en su puestito Y a disparar bolas de cañón Pobre P.E.K.K.A ¿Por dónde fue ese P.E.K.K.A? Miren cómo choca en la torre El P.E.K.K.A ha sido derribado Y el rey rojo pues more de felicidad Porque pues ya No va a ser tumbado ¿no? Miren ahí Eso sería chicos La nueva carta el cañonero Cual pues ya estaría disponible En la nueva actualización Para el 1 de enero Pobre mega caballero Y ahí nos muestra ya por fin la portada Anunciando al cañonero Pero bueno Ahí podemos estar viendo Un cofre rosadito Cual pues yo creo que va a salir Nuevas cartas especiales Solamente para las cartas de defensa ¿no? Y un cofre rosado nuevo Que va a estar llegando Bueno no sé si es que este cofre habrá No habrá en Clash Royale Yo hasta la vez no he conseguido Obtuito los cofres Pero yo creo que este es un cofre nuevo Que va a haber Es lo que yo pienso ¿no? Dejadme en los comentarios Si es que en tal caso Estoy equivocado con este cofre Pero bueno Al final de esto chicos Nos sale por acá Un pequeño trailer Del rey azul Llorando con el ojo morado Y viendo al cañonero Chiquito ahí Y de repente Y de repente Botan unas cuchillas Unas dagas Y nos aparece una sombra De alguien que abre la puerta Y esa sombra muchachones Sería de una nueva carta Aparte del cañonero Recuerden que Clash Royale nos mostró Por acá lo que sería El árbol genealógico De la familia Y ya estaba esta carta Mostrando Entonces quiere decir chicos Que va a haber una nueva Carta de defensa también De parte de la familia Del rey azul Pero como podemos estar viendo Chicos Tenemos el árbol genealógico Pegado en la pared Y espero que Supercell No se enoje conmigo Por esto Pero ya hemos revelado Cuál es la próxima Carta De esa que bota Las cuchillitas Porque chicos Por aquí Viendo bien el trailer Podemos hacer un poquito De zoom a esto Miren, miren, miren Y aquí Aquí aparece La nueva Carta Que supuestamente Está oculta No se si es que Pues ustedes se dieron cuenta Porque bueno Yo tuve que ver el video Dos veces Para poner atención Que aquí estaba pegado El post Del árbol genealógico Y aquí está chicos Y si es una mujer La próxima carta De defensa Cual pues va a estar saliendo Después del cañonero No, que locos En serio chicos Carta revelada Bueno, yo creo que Igualmente Estos son pistas Que pone Supercell Para que uno Se ponga a investigar O vea bien El video a fondo Miren, aquí está Y es una azúcar Tiene el pelo De color amarillo Y si es mujer chicos Que cosas Que cosas locas Y bueno Ahora sí Decirme ustedes Que opinan Al respecto De estas cartas De defensa Creen que está bien O cree que está mal O cree que es puro Python win No lo sé chicos Me gustaría mucho Que ustedes me dejen En los comentarios Pues que opinan Al respecto De estas cartas De defensa Y si es que Ustedes se dieron cuenta Que ahí estaba Esa carta chicos Se dieron cuenta Sí o no Y bueno muchachones Hasta aquí el video corto Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Serrevirete Y si es que Dios Lo permite Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau